Yo quiero ser agradecido contigo y valorar tus intenciones por mi Te diste honrar, calor y abrigo, como un niño abandonado a su suerte Viviendo en pena eso es lo que sería sin ti, sin ti Cada mañana con el sol que brilla, yo glorifico tu creación perfecta Nunca se olvida de su compromiso que debe iluminar Se movilizan los sobrevivientes, ya les esperan sus obligaciones Y yo te canto en nombre de todos con humildad Sencillamente mi gratitud Si eres el rey, no solo aquí en la tierra, sino también en la morada bendita Y a pesar que no te veo, estás presente dentro de mi mente Es una parte de lo que tú haces por mí, por mí Cada mañana con el sol que brilla, yo glorifico tu creación perfecta Nunca se olvida de su compromiso que debe iluminar Se movilizan los sobrevivientes, ya les esperan sus obligaciones Y yo te canto en nombre de todos con humildad Sencillamente mi gratitud Te representa esa luz en la tierra, trae renuevo después de la noche Debes ser fruto de tus sentimientos, por tu creación Por tu creación Cada mañana con el sol que brilla, yo glorifico tu creación perfecta Nunca se olvida de su compromiso que debe iluminar Se movilizan los sobrevivientes, ya les esperan sus obligaciones Y yo te canto en nombre de todos con humildad Sencillamente mi gratitud Doctor, mi gratitud Gracias.